Yo quisiera ser frutariano y lo más que he logrado son 18 días de solo fruta, pero no he podido después de eso. Lo que he podido hacer es 3 o 4 días de solo fruta. ¿Algún consejo para ganarle a la ansiedad de comer comida cocinada vegana? No digo que la comida vegana sea mala, es que es mi decisión querer ser frutariano, que es cuando me siento mejor y feliz. Pero a pesar de lo bueno que me da ser frutariano, la ansiedad me lleva a comer viandas, bueno supongo que será variado, arroz, legumbre y demás cosas cocinadas veganas. ¿Cómo derrotar la ansiedad? Pregunta, muy buena pregunta del amigo Gabriel en uno de los últimos vídeos que he subido por aquí en YouTube y que bueno, vamos a aprovechar un vídeo y respondo que justo ayer en el directo que hice con mi amiga Julie en Instagram, si todavía no la has visto, creo que está bastante interesante, hablamos de dieta vegana, dieta basada en planta y salud. Bueno, en el vídeo anterior a este tienes un pequeño trozo de esta charla que tuvimos y el enlace directo a su Instagram para que lo veas si te apetece, pues esta entrevista o esta charla que tuvimos ayer y la puedes ver entero. Y como digo, ayer me hicieron una pregunta parecida a esto, el tema de las frutas, que si quisiera comer frutas durante todo el día, pero siento que por la noche pues mi cuerpo como que no me lo pide o que me genera esa, entre comillas, ansiedad. ¿Vale? ¿Por qué digo entre comillas? Porque hay que hacer una clara distinción entre ansiedad y necesidad. ¿La ansiedad qué es? La ansiedad es un estado mental, esa agitación que te hace pues hacer cosas con estrés, con esa agitación que te encuentras pues mentalmente, te encuentras mal, te encuentras nervioso y la necesidad es hacer algo porque realmente lo necesitas, de ahí la palabra necesidad, ¿vale? Lo que te puede estar pasando a ti, Gabriel, que dices que bueno, que no has podido, a ver, hacer más de tres o cuatro días porque te da esa ansiedad de comer comida, cocina vegana, primero es somatización, ¿vale? Yo diría que no es ansiedad. Si te diera ansiedad realmente, te aseguro que no irías a comer pues arroz, no irías a comer legumbres, no irías a comer pues brócoli al vapor, no irías a comer coliflor, no irías a comer zanahoria, irías a comer productos altamente palatables como los productos procesados, que son una mezcla de sal, grasa y azúcar y ahí es donde entra la gente o a donde pude la gente cuando tiene ansiedad a comer esos productos procesados que momentáneamente te hacen sentir bien pero que a medio o largo plazo te hacen sentir mal, tanto física como mentalmente. Pero una persona con ansiedad jamás va a sentarse a devorar un brócoli, devorar pues una coliflor, devorar un plato de lentejas, ¿vale? Cuando tú sientes esa, lo que tú llamas ansiedad, que como digo es necesidad por comer esta comida cocida, vegana, es porque tu cuerpo está anhelando ciertos nutrientes, esas calorías, esos macronutrientes, esos carbohidratos, esos aminoácidos, esos ácidos grasos esenciales, esas vitaminas, esos minerales que no le estás dando con la fruta y por eso tu cuerpo que ya, porque otras veces se las ha dado, otras veces has comido esos alimentos, él sabe que esos alimentos tienen una alta densidad calórica y de estos macronutrientes y micronutrientes que necesita. Y lo que te puede estar pasando a ti es que, por un lado, no estás consumiendo suficiente cantidad de fruta, en otros vídeos hemos hablado de esto, ¿vale? Que aunque creamos que sí, que estamos consumiendo un gran volumen, pues las frutas son muy bajas en calorías y a lo mejor pues no estás llegando a las calorías, por otro lado, no sé dónde vives, no sé cómo se cultiva pues tu fruta, si hay fruta ecológica que se madura pues prácticamente en el árbol y tiene un alto contenido en azúcar, seguramente, pues desgraciadamente la mayoría del mundo, a no ser que tengas tu propio cultivo, pues bueno, sabemos cómo se cultiva la fruta para vender y seguramente la estás cogiendo verde, no tienen ese contenido que tu cuerpo necesita y que él espera de una fruta en azúcar, por lo tanto tú, aunque creas que estás comiendo mucho, realmente no estás comiendo suficiente para satisfacer tus necesidades a base de fruta. Llega el momento de la siguiente comida, llega el momento pues quizás de la noche, que es donde la mayoría le entra, como digo, lo que ellos catalogan como ansiedad, pero que es necesidad, necesidad, porque durante todo el día has estado comiendo poca cantidad de calorías, poca cantidad de azúcar y tu cuerpo lo necesita, ¿lo necesita para qué? Pues para poder vivir. Yo sé que dentro de esto del mundo del veganismo, sobre todo cuando metemos mate lleno, en la dieta cruda y vegana se habla de que si la gente tiene ansiedad por comer comida cocida, y como digo, es que no es ansiedad, es necesidad, porque la ansiedad es que... Yo no he visto a nadie con ansiedad sentarse, como digo, delante de un plato de brócoli y comérselo pues con esa ansia y que al rato se sienta mal. Es que, ¿quién se siente mal mentalmente y físicamente cuando come un plato de legumbres, o cuando come un plato de brócoli, o un plato de verduras cocinadas al vapor? Como tú decías, Gabriel, la comida cocinada vegana no tiene nada de malo siempre y cuando sea alimentos enteros mínimamente procesados, es decir, nosotros podemos coger un alimento maravilloso como la papa o la batata y simplemente cocinarlo al vapor, cocinarlo hervido y tenemos un alimento, seguimos manteniendo un alimento maravilloso. Es cierto, se han perdido ciertas vitaminas, quizás algo de minerales, pero sigue siendo un alimento saludable que nos va a aportar esas calorías y un gran porcentaje de macronutrientes, carbohidratos, aminoácidos y ácidos grasos especiales y sobre todo las vitaminas y minerales, ¿vale? Que lo complementamos luego pues añadiendo una ensalada o con cualquier otro alimento. Pero vamos, de ahí a decir que es un alimento pues que se está generando ansiedad o que lo comes por ansiedad, como dicen estas personas que estamos metidas de lleno en una alimentación crudivegana pues hay un largo trecho, ¿vale? Porque como te digo, nadie va a comer con ansiedad una papa al vapor, una papa hervida. El problema viene si tú esta papa o esta batata en vez de cocinarla así al vapor que es un alimento como decíamos prácticamente mínimamente procesado, solamente se ha expuesto momentáneamente al calor para que sea más digerible. Si tú en vez de hacerlo así lo que vas a hacer es freírla, añadirle luego pues mantequilla, añadirle pues todo ese exceso de sal y aceite y demás, ahí es cuando se hace un alimento pues que no es para nada saludable, ¿vale? Es un alimento ya podemos decir pues bastante procesado que en vez de mantenernos saludables pues quizás nos lleve a perder o bueno, que sea un poco nocivo para nuestra salud, ¿vale? Pero no, el alimento entero que hemos modificado mínimamente con el calor no va a ser pues nada dañino ni te está generando ansiedad. Simplemente tu cuerpo está recurriendo a ello porque con la fruta no estás obteniendo las calorías y más nutrientes que necesitas. Si tú quieres llevar una alimentación 100% pues basada en frutas, primero te dirías, no te obligues, no te obligues. Hay momentos en los que tenemos que obligarnos, es algo que hablábamos ayer en el directo, por ejemplo, si tú eres una persona que quiere llevar una alimentación saludable, que no haces ejercicio, que come productos procesados, pues claro, al principio estás metido en este círculo vicioso de malos vicios y tienes que obligarte, tienes que obligarte a pasar al otro bando de un estilo de vida saludable y ahí sí tienes que obligarte porque tu cuerpo no está enseñado. Una vez que tú ya estás metido en esto, donde estás haciendo ejercicio, estás comiendo a alimentos variados, vegetales, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales mínimamente, o sea, alimentos enteros mínimamente procesados, pues ya tu cuerpo, él te sabe llevar, él te sabe llevar, él sabe en qué momento necesitas comer más frutas, en qué momento necesitas comer más verduras, en qué momento necesitas comer más legumbres, ¿vale? Porque depende de muchos factores. Uno, donde estés viviendo tú, como decía anteriormente, no sé la calidad de fruta que tienes, la exposición a la luz solar, cómo es el clima, hace frío donde tú estás viviendo, es un ambiente tropical, subtropical, calor, que tu cuerpo pues principalmente va a pedirte frutas porque enfrían el cuerpo, vives en un ambiente más bien frío, donde lo último que va a querer comer tu cuerpo son frutas porque lo que va a hacer es enfriarte un poco más y por lo tanto, bueno, te va a llevar a sentirte mal y por eso te da esa necesidad de comer esos alimentos cocinados que le van a obtener mayor cantidad de calorías y por otro lado, son alimentos que se cocinan y están calientes y mantienen el cuerpo caliente, son muchos factores que tienes que tener en cuenta, Gabriel. Lo que te puedo decir, uno, no te obligues, no te obligues, si ya tú estás metido en este círculo vicioso saludable, tu cuerpo ya sabe, él ya sabe con qué lidiar, ¿vale? Él te va a decir, pues mira, hoy vamos a comer solo fruta porque tenemos fruta de muy buena calidad, la fruta que me está dando es rica en carbohidratos, es rica en estos micronutrientes que necesitamos y me estoy quedando satisfecho, a lo mejor mañana pues no te consigues esa fruta de buena calidad y por eso te va a dar esa ansiedad, necesidad a comer pues otros productos para poder satisfacer tus necesidades diarias, así que no te preocupes, si comes un día entero de fruta genial, si comes fruta por la mañana en el almuerzo y por la noche pues te haces una ensalada con toda esa verdura, con legumbres pues también genial, como tú decías, la comida cocinada vegana con alimentos enteros mínimamente procesados no tiene pues nada de malo y ya está, es que no te, no lo podemos obsesionar, ¿vale? No lo podemos obsesionar, nuestro cuerpo sabe muy bien lo que él necesita, como digo, una vez y esté pues educado, una vez y le hayamos enseñado a comer fruta, le hayamos enseñado a comer verduras, le hayamos enseñado a comer todos estos alimentos vegetales, él va a saber en qué momento elegir uno y en qué momento elegir otro. Pero bueno, un tip que te podría dar si realmente quisieras llevar esta alimentación 100% pues basada en frutas, primero, deberías vivir en un clima tropical, subtropical para tener acceso a la luz solar y segundo, tener acceso a muy buenas frutas, que es lo que hemos hablado en otros videos, tienes que tener fruta de calidad, que sea densa en calorías y de cero come, es decir, es que come suficiente para que pueda satisfacer estas necesidades y así no sientas esa pues necesidad luego de recurrir a otro tipo de alimento. Y un tip extra pues quizás podrías usar en vez de comer, pues bueno, si no quieres comer arroz, no quieres comer legumes, pues usa papas y batatas que son los alimentos que más se asemejan a las frutas. Quizás, pues bueno, puedes desayunar, almorzar, frutas, frescas y cenar, papas y batatas y así pues bueno, vas viendo cómo te sientes y quizás al día siguiente pues sientes que puedes hacer todo el día a base de frutas, pero que no te vuelvas loco, no te obsesiones y quítate de la cabeza que eso es ansiedad, que es simplemente necesidad de tu cuerpo a comer eso, ¿vale? Ansiedad sería como decía, si te sientas, come brócoli, un kilo de brócoli y luego te vas a sentir mentalmente mal y físicamente mal y echando, digamos que sintiéndote culpable por haber comido eso. Yo creo que nadie, aunque lo comieras con ansiedad, con desesperación porque hayas estado una semana sin comer y te comas todo ese brócoli, unas bubas y unos plátanos y una lenteja, no vas a sentirte culpable porque sabes que lo que has comido es saludable, culpable te vas a sentir cuando comes los productos procesados que hay en la ansiedad. Y bueno, nada, espero que te haya podido servir de ayuda este vídeo, esta pequeña explicación que te hago por aquí a cualquier otro que le haya podido también pues interesar y gustar el vídeo y nos vemos pronto en otro próximo vídeo.